Muy buenos días, Yeli, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Tibaire, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, bien, contenta, tranquila. Qué bueno. Mira, Yeli, hablábamos en la producción de este espacio del día de hoy, que a veces existían situaciones no previstas en la ley, cuando íbamos a llevar adelante un proceso de consulta por escrito previsto en el artículo 23. Porque aunque esos tres, cuatro párrafos dicen algunas cosas, siento que es un marco legal y que requeriría de cada condominio realizar como una suerte de reglamentación de cómo va a llevarse adelante dentro de este marco. Y hay algunas cosas, Yeli, que cuando nosotros vamos a la práctica, tú y yo que estamos en la práctica constante y tenemos contacto con los condominios, se les presentan a ellos algunas dudas sobre qué hacer, como por ejemplo, al momento en que se desarrolla una asamblea y no hay el foro suficiente, y la norma ordena ir al proceso de consulta por escrito, ¿cuál sería el plazo que tiene esa comunidad entre la fecha de la asamblea e ir a la consulta por escrito? Por ejemplo, no se establece nada al respecto. Y la otra es acerca de la validez o no de las consultas hechas, no dentro de esos, entre una vuelta y la otra, cuánto tiempo se tiene para poder hacer la consulta, y si la consulta se hace después de los ocho días, si es extemporánea o no es extemporánea. Y además de algunos cambios que se hacen, porque se hace una primera consulta, entonces los vecinos dicen que esa pregunta no debe haber sido formulada así, que es más fácil hacerla de otra manera, tú sabes, esas cosas que en la práctica nosotros obtenemos. Vamos a conversar sobre ese tema, sobre el derecho a innovar en esas consultas por escrito. Ok, Tibaire, este es un tema súper interesante, y como bien lo has dicho, hay asuntos que no están previstos de una manera puntual en la ley de propiedad horizontal. Sin embargo, debemos recordar un artículo que yo lo defiendo muchísimo, que es el artículo 22, que es esa potestad que nos da el legislador a las comunidades para que desarrollemos en nuestro documento de condominio todo lo que tiene que ver con la asamblea y todo lo que tiene que ver con la carta consulta. Entonces, es allí, en ese documento de condominio, donde nosotros debemos buscar primero si hemos instrumentado algunos plazos especiales, por ejemplo, para estos casos donde el legislador no tuvo la previsión y decir, por ponerte un ejemplo nada más, el último aparte del artículo 23, donde dice que el administrador comunicará por escrito a todos los propietarios el resultado de la votación, asentará los correspondientes acuerdos en el libro y conservará los comprobantes de las consultas dirigidas y de las respuestas recibidas. Entonces, ahí no hay un tiempo, ahí no hay un lapso, el legislador no dijo, el día culmina el día 8 tu consulta, pues el día 9 tú tienes que hacer todo esto, pero nosotros debemos revisar cuánto tiempo, ojo, yo me voy a poner hoy el traje de administrador, no de abogado, yo administrador recibí hoy día 8 todas las consultas. En un día yo no puedo asentar en el libro, hacer el cómputo, revisar carta por carta para ver si quien firmó tiene condición de propietario, levantar esa acta y efectuar un comunicado a todos los propietarios. Debe haber un lapso allí, un lapso prudencial, porque tú no puedes demorarte en ese lapso 3 meses. Por ejemplo, tú no puedes demorar un año en ese tiempo, porque en un año quien firmó esa carta de consulta quizás hoy no es propietario, es decir, perdió la condición para participar en esa consulta. Pero el administrador debe ser diligente y la junta de condominio, porque es un proceso que no es solo del administrador, es de la junta de condominio también, porque en muchas ocasiones recibe consultas en la comunidad y las envía al administrador, deben ambas partes ser diligentes para que este proceso no tarde más allá de lo que debería ser un tiempo razonable. El legislador ahí no lo prevé y no dice que el administrador tiene 8 días o tiene 10 días para efectuar la comunicación de esos resultados. Hay documentos de condominio que lo tienen, por la misma previsión que tuvo el legislador en el artículo 22. Entonces, mi recomendación es que revisemos primero qué dice nuestro documento de condominio. Si en nuestro documento de condominio dice que el administrador no debe demorar 8 días, que es lo que... O sea, yo tomo siempre el mismo lapso que tomamos para la consulta. O sea, si los propietarios tuvieron 8 días, el administrador debería tener por lo menos esos 8 días también para responderle a la comunidad. Así es. No puede ser que haya propietarios en edificios que al día 9 le escriban al administrador, lo amenacen, porque esa es la palabra, lo amenacen y le digan que todavía están recogiendo votos, que todavía están en un... O sea, que no estás empleando la diligencia de un buen padre de familia y que es el día 9 y no has entregado los resultados. No, hay inmuebles que tienen 100, 200, 300 unidades, 400 unidades, mil unidades. Tú debes revisar con tiempo, un tiempo prudencial, lo estimo yo, que debería ser no más de 8 días. Ahora, hay que considerar, Tibaire, y la gente que nos escucha, que nosotros estamos en pandemia también y que los lapsos en todas partes se han acortado un poco, o sea, se han extendido un poco los plazos. Entonces, si tú tienes una comunidad grande, si tú tienes una semana que ni siquiera puede salir de tu casa, ok, ya está bien, estamos efectuando actividades de teletrabajo, pero debes considerar y debes ponderar ciertos elementos como para tú poder decir, bueno, mira, me demoré una semana nada más en esto y los resultados los entregué el día lunes o martes de la semana que viene. ¿Qué es lo importante aquí? Que desde el primer momento en que tú culmines el proceso, inclusive, los propietarios puedan acudir a tu administradora y vean y constaten y puedan hasta si le quieren tomar fotos de todas las consultas que llegaron que le tomen fotos, o sea, eso se puede hacer, no hay ningún inconveniente, porque aquí la idea es que tú culmines el proceso y que tú no sigas recibiendo consultas después de cerrado ese proceso de los ocho días. ¿Qué hay sus excepciones? Sí, las habrán. Sí, las habrán. Gente que no se pudo salir de su casa, gente que no tuvo conexión a internet, gente de la tercera edad que ni siquiera sabe manejar una computadora y nosotros debemos entender eso y debemos adaptarnos a eso también. entonces son muchas cosas que tú debes evaluar aquí. Lo importante es que nosotros actuemos ajustados a derecho pero que hagamos una interpretación progresiva de la norma también y busquemos que otros instrumentos jurídicos tenemos vidente que nos permitan probablemente no saltarnos los plazos que nos establece la ley, pero sí establecer cierto criterio de flexibilidad sobre todo por la época que estamos pasando. Yeli, y fíjate una cosa, con este tema de las modificaciones sino a lo mejor de la simplificación o de la redacción de la pregunta. Fíjate que hace poco yo tuve una oportunidad de revisar un proceso de carta consulta donde los copropietarios algunos en unas observaciones que estaba en instrumento consulta les decía por ejemplo que la pregunta 2 estaba muy confusa y que ellos recomendaban aclararlo, ¿no? Y cuando ellos hicieron la segunda vuelta pues procedieron a aclarar la pregunta. Algunos propietarios, abogados por cierto, indicaron que había sido cambiado el instrumento y que ya no era válido y había que hacer un instrumento nuevo, o sea, pero de una forma muy cerrada, ¿no? Y yo desde mi punto de vista dije, mira, la esencia del tema a consultar sigue siendo el mismo. Lo que se hizo fue aclarar un poco la manera, pero sin embargo desde esa ortodoxia que a veces tenemos los abogados, ellos iniciaron un proceso de impugnación de esa consulta porque la ley decía que la segunda consulta tenía que ser del mismo tenor que la primera. ¿cuál es su criterio al respecto? Mira lo que yo opino al respecto. Cuando tú no hiciste la pregunta de manera puntual, es decir, que está sujeta probablemente a confundir al propietario, tú puedes por un comunicado aparte probablemente aclarar, pero ciertamente soy del criterio de que tu segunda carta consulta tiene que tener la misma pregunta y en los mismos términos que se hizo de la primera. Ahí sí voy a diferir contigo. Entonces, sí, entonces, ¿por qué? Porque sí, ciertamente tú tienes procesos de impugnación de acuerdos logrados por carta consulta donde te pueden declarar nula tu consulta si la segunda pregunta, si la sé en la segunda vuelta preguntaste algo diferente independientemente de que en esa segunda vuelta tu pregunta fue más clara porque la carta consulta es una sola. Es igual, es igual cuando tú haces una asamblea. Lo que tú preguntaste a la asamblea y tú no obtuviste quórum, la misma pregunta que hiciste en la asamblea la tienes que hacer en la carta consulta. Si tú quieres en la carta consulta aclarar para que justamente en beneficio de los propietarios porque en la asamblea el punto convocado no estuvo claro, tuvo puntos grises o ambiguos y tú vas a la carta consulta y tú preguntas algo diferente ese proceso es susceptible de ser impugnado porque tú tienes que o sea la carta consulta está adminiculada a tu asamblea que no tuvo quórum. Mi criterio es ir transparente ir seguro en todo este proceso. Entonces que tú puedes hacer un comunicado aparte a todos los copropietarios y bueno y eso probablemente pudiera incidir en que la gente bueno es que inclusive inclusive hasta ese mismo comunicado aparte que tú envías pudiera ser un elemento para que cualquier parte pudiera impugnar ese proceso. O sea es un proceso bien delicado y hay que ir bien limpio o sea bien puntual y si no se hizo correcto es preferible empezar de nuevo porque el camino se te va para evitar confusión sí para evitar inconvenientes para evitar inconvenientes porque recuerda que no para un proceso de impugnación en el tribunal no te van a pedir que bueno que la comunidad con el voto favorable del 50 más 1 no un propietario lo puede hacer uno solo entonces cuál es mi recomendación de que tú vincules enlace siempre tu primera consulta con la segunda o sea no puedes cambiar las preguntas tu asamblea que no tuvo quórum la pregunta de la carta consulta que recuerda que es una no son dos en esa única que vas a hacer la misma pregunta pero en los mismos puntos de la convocatoria de tu asamblea que no tuvo quórum no puedes colocar otro o sea si tus puntos fueron ambiguos en la primera bueno mira repite el proceso o sea es un tema ahí bien 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 de cuidado y mi recomendación es esa o sea que una esté vinculada con la otra mire y la última pregunta que iniciamos cuando empecé el preámbulo respecto de esto ya se me olvidó ya la recuerdo el laxo el laxo que tenemos después de la asamblea lo mismo Tibaire o sea debería ser acto seguido y no debería superar los ocho días de dónde saco yo los ocho días siempre ojo si tu documento de condominio dice que este inmediatamente que tú tuviste tu asamblea tú vas a pasar tu carta consulta y tú no te puedes demorar más de tres días bueno tú tienes que correr para que sean esos tres días pero si no lo dice bien pudieras tomar este mismo laxo que la ley te pide para una consulta entre una y otra ocho días es decir que después de tu asamblea tú deberías pasar tu carta de consulta en un laxo no mayor de esos ocho días que te establece la ley para los otros procesos mira lo que entiendo con esta conversación que estamos teniendo es que la comunidad debería de tener si no si su documento de condominio no dice nada porque normalmente no dicen nada sino que lo remiten a la ley de propiedad horizontal es que las comunidades deberían hacer un reglamento para toma de decisiones donde no solamente se desarrollara el marco de ese artículo 23 sino también el artículo 24 y poder hablar de que se pueden hacer por vía de correo electrónico incorporar las normas que establece la ley de datos y de firmas electrónicas para que sea un reglamento bastante completo y todas las personas pudieran estar muy claras creo que eso sería muy sano sí inclusive lo puedes hacer con las mismas normas que aplican para reglamento de condominio establecido en el artículo 26 recuerda que el documento el reglamento de condominio tiene unas materias específicas dentro de una de esas materias específicas están las normas para el mejor funcionamiento del régimen entonces tú bien por allí pudieras por vía de reglamento no es que o sea vas a respetar lo que te establece tu documento de condominio porque tú no puedes por reglamento modificar documento imposible pero tú puedes desarrollar la forma en la cual puedes establecer estos lapsos siempre respetando los plazos mínimos que tiene la ley cuáles son los otros plazos inclusive que la comunidad tiene cuando por ejemplo este caso estamos hablando que después de la asamblea cuánto sería bueno el tiempo de tu convocatoria si en todas tus convocatorias dice que tú debes tener mínimo cuatro días entre una y otra entonces toma esos cuatro días que te establece tu documento de condominio para tus convocatorias y tómalo como plazo para elaborar tu carta consulta que te viene por vía de consecuencia luego de que tengas una asamblea sin quórum ojo aquí no hay reglas puntuales y específicas para los inmuebles cada edificio tiene que revisar su documento su reglamento la ley y sentarse con alguien que sepa que haya manejado procesos de impugnación inclusive este de asambleas y de cartas consultas y veas cuáles son esos puntos débiles en los cuales se caen estos procesos claro que la gente puede determinar cuando se ha cometido una violación al documento de condominio o un abuso de derechos o que se haya cometido una exactamente podemos innovar pero nosotros debemos respetar lo que establece la norma lo que establece el documento de condominio y vemos que otros instrumentos jurídicos existen actualmente y de una manera autónoma independiente vamos a tratar de armonizar todas esas normas o sea que están en nuestro ordenamiento jurídico así es y el tiempo entre que era la otra segunda porque yo tomé nota aquí el tiempo entre la validez este o sea que cuál es la validez entre entre una y otra y otra consulta y cuánto tiempo nosotros tenemos entre entre esas dos lo mismo que acabamos de decir ahorita los ocho días por lo menos y después de la última es decir yo tengo una carta consulta por decir algo que este me pasó un edificio hoy y la carta consulta es del año pasado pero bueno demoraron tiempo hay gente que está fuera eso no es válido porque pasó tiempo en exceso o sea superaron el tiempo en exceso de lo previsto en la ley claro o sea es temporánea por tardía esa es la palabra hay que tener hay que tener flexibilidad ver algunas circunstancias el tema pandemia como tú acabas de decir lo que te acabo de comentar si el legislador no prevé claro si el legislador no prevé en el último aparte el artículo 23 cuánto es el tiempo para el administrador bueno pero vamos a elaborar cuáles son esas actividades que tiene el administrador de acuerdo a la última parte del artículo 23 es decir comunicar a todos los propietarios el resultado de la votación cómo comunico yo los resultados de la votación yo tengo que revisar carta por carta tengo que revisar si es propietario si no es propietario tengo que sumar el cómputo tengo que levantar un acta en el libro de actas de asambleas de copropietarios y luego tengo luego es que tengo que preparar ese comunicado en eso yo me puedo demorar fácil cuatro días y más también y más también porque hay inmuebles que tenga muchos inmuebles de 800 unidades hay inmuebles conjuntos de 800 unidades inclusive hay inmuebles de 40 unidades y el proceso de comunicación de resultados se te demora un poquito más así es bueno Yeli como siempre es un placer estas conversaciones contigo con Enrique con todos los expertos que siempre aprendimos aprendemos mucho y aprendemos todos los días aprendemos todos los días así es bueno gracias a ti y saludos a todos en el equipo y a la audiencia que nos está escuchando hoy seguro hasta el próximo martes gracias gracias Tibaire